El asesinato de dos presuntos delincuentes la tarde de ayer en la isla es un asunto que investiga la Vicefiscalía Regional con sede en Ciudad del Carmen, confirmó el director de Seguridad Pública Municipal al indicar que personal de una empresa de seguridad fue quien disparó contra los dos sujetos quienes intentaban despojar al propietario de la empresa de 400 mil pesos. Es como una empresa de seguridad que tenían ahí en las instalaciones. Desafortunadamente dos personas perdieron la vida, no es motivo de alegría ni nada que se le parezca. Carmen sigue siendo uno de los municipios, si no es el que más actividad económica tiene, entonces aquí se acerca este tipo de gente para cometer sus fechorías. La Fiscalía es la que está haciendo las investigaciones correspondientes con la ayuda de la Policía Estatal y de la Policía Municipal. Derivado a que la mayoría de los atracos son a bordo de motocicletas, autoridades asesinadas aseguran mantener a los operativos sorpresa en calles y avenidas para identificar a personas que pudiesen estar implicadas en otros atracos. Y seguiremos incrementándolo en colaboración con la Policía Estatal y a veces nos apoya la Vicefiscalía, pero pues ya es un secreto a voces, que son vehículos que son utilizados para cometer ese tipo de delitos y seguiremos, seguiremos ahora sí que apretando las tuercas por ese lado. Con imágenes de Pedro Méndez, Perla Prado, Gallegos, Telemar, Carmen.